¿Por qué este libro es tan famoso? Fundamentalmente hay puntos claves acá que vamos a ir haciendo la correlación entre esto y las cosas que nosotros necesitamos para ser buenos negociadores. ¿Y por qué vamos a ser buenos negociadores? Porque es simple, una de las características más importantes, de acuerdo a un estudio de Harvard, de todo líder, es justamente la parte de comunicación, el tema de la persuasión y el que no sabe persuadir, nadie te va a seguir si no sabes persuadirlos. Todo esto nos suma y vas a ver que en estos siete hábitos hay, es más, este fue el libro que realmente saca el ganar-ganar, el ganar-ganar nace de acá, de acá empieza el ganar-ganar, el ganar-ganar no es de Harvard, Harvard lo usa luego, pero esto fue algo de Steve Cosby y creo que es interesantísimo que lo aprendamos y que veamos por qué lo usa. Fundamentalmente en esto yo creo que hay que pensar si nos sentimos malos en los hábitos que estamos, ¿no? Implementamos malos hábitos porque esa es la tendencia, implementar malos hábitos porque acá siempre tratamos de escucharnos, de prestar atención 5, 10 minutos donde escuchemos a otras personas porque tenemos que prestar atención a eso. Muchas veces nos pasa que estamos obteniendo resultados mediocres y bueno, ¿y qué es lo que decimos? Bueno, por lo menos tengo resultados o no, ¿no? Y es verdad. Hay que celebrar, hay que celebrar, tenés un poco contentos, pero hay algo, hay algo que podés hacer para obtener mejores resultados, lo veamos, lo veamos, eso es lo interesante, que trabajemos en eso, trabajemos para poder, y si no estás logrando lo que te mereces, ¿cuántas veces? La mayoría de nosotros muchas veces no logra lo que se merece y muchas veces pensamos que hay que hacer cambios totalmente radicales. Muchas veces pensamos que hay que hacer cambios de profesión, muchas veces pensamos que hay que hacer cambios de empresa, ¿eh? Y no es tan así. Más y más y más y más de una vez me he dado cuenta, trabajando con ejecutivo, y decir, no, pero para, si te querés ir de la empresa, ¿no? Te querés ir, ya estás cansado por esto y por lo otro. Y bueno, pidamos, pedí esto, 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 lo otro, y fíjate, ayer estaba con una profesora de la Universidad de Carnegie Mellon, acá en Pittsburgh, ¿no? Y llegó un punto en que ella se quiere ir, y bueno, estamos armando todo el plan, ¿no? Porque ella tiene todo una, hace research, entonces es enorme todo lo que tiene, como, dependen de ella como 40 personas, ¿no? Es, hace años estuvo en Europa, estuvo en muchas partes del mundo, con todo su research, entonces ella cree que puede hacerlo mucho mejor en otro, en otra universidad, y bueno, y estamos, este, antes de, antes de dar el salto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir y pedir, hay que ir y sentarse y pedir, y uno ve, y uno, porque ya tenemos eso, entonces, si, si no tenés, ¿no? Si uno no se da cuenta, si los ingresos no están, en lo que, los ingresos que uno quiere, y nosotros decimos, bueno, pará, yo tengo que, entonces, bueno, veamos qué hábitos tenemos que aplicar, veamos cómo podemos trabajar para mejorarlos. Más de una vez estaba trabajando con un cliente que siempre, cada 15, 15 días, 20 días, siempre, siempre hablamos de bimbo, ¿no? Y él, y él no quería, él quería una posición muy específica, y lo obtuvo, pero lo obtuvo justamente porque empezó, empezó a ser proactivo, empezó a analizar, empezó a ver ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que quiero que hoy nos preguntemos, ¿no? Preguntate a vos mismo, ¿qué es lo que vos querés? ¿No? ¿Qué estás pensando? Si uno se siente mal, y estas preguntas que estamos haciendo, no es para deprimirte, sino para, bueno, si me está pasando eso, si hay momentos que estoy manejando, que estoy cocinando, que estoy bañándome y pienso, che, ¿por qué no? ¿Por qué no me pagan lo de esto? Y bueno, el momento en que uno tiene que empezar a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y acá está, debo ser proactivos, tengo que ser proactivo, tengo que tomar la iniciativa, tengo que buscar ese reto, y es lo que habla Steve Cosby, ¿no? Habla de eso, de ser proactivo, ¿no? Y él dice, un viaje, ¿no? Un viaje de mil kilómetros, se empieza con el primer paso. Entonces, eso es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es tu primer paso que tenés que dar? Entonces, pensemos cuál es ese paso, y cómo vas a dar ese paso, cómo cada uno de nosotros va a dar ese paso, para ir a algo mejor, ¿no? Es importante que esa, cuando uno se pone a ser proactivo, esa iniciativa, y trae responsabilidad a la hora de actuar, ¿o no? Tenemos que dejar, y cuando uno es proactivo, uno deja, sacrifica algo para hacer otra cosa. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué vas a ser proactivo hoy? Es importante que nos cuestionemos esto. El cambio empieza acá. Yo me tengo que animar a pensarlo. Si no me animo a pensarlo, estoy en un problema, porque no lo voy a lograr. Empecemos a ser proactivos, empecemos a pensar. Quiero cambiar, quiero cambiar horarios, quiero cambiar el salario. Y yo tengo que empezar a pensarlo, empezar a trabajar en eso. Empecemos, empecemos, seamos proactivos. No adquieran conocimiento únicamente. Yo sé que adquirir conocimiento es bárbaro, y nos llama, y nos gusta. Pero el adquirir conocimiento únicamente, cuidado, es peligroso. ¿Por qué? Porque hay gente que adquiere conocimiento y se cree que está haciendo. Si bien estás haciendo, ¿pero hasta qué punto? Tiene un punto, la inversión y el costo son dos cosas que van de la mano, pero son distintas. Yo puedo invertir tiempo en hacer algo, pero puede pasar, entonces, esa inversión es un costo, porque el costo es algo que me va a dar, me va a dar utilidad. Cuando yo tengo un costo, el costo de la inversión es tanto, pero lo peligroso es que ese costo puede pasar a ser un expense, puede pasar a ser un gasto. El gasto no es un costo. Gasto y costo son dos cosas distintas. Entonces, tenemos que entender de que yo quiero hacer, y tenemos que trabajar, y tenemos que ser proactivos en costo. Tengo que invertir mi tiempo, tengo que hacer esto, pero para invertir mi tiempo, también requiere que haga, que piense. Por eso les pido, escriban, capitalicen, trabajen, exacto. Tenemos que animarnos, tenemos que salir, despegarnos de ahí. Bueno, entonces, el primer punto es, vamos a ser proactivos. Vamos a ser proactivos, ya empezamos. Tomen nota de eso, tomen nota, piensen. Al final de esta charla, lo que tenés que hacer es ser proactivo, es hacer algo. El segundo punto, que es bárbaro, es, acá está, nuestra mente define. Nuestra mente define. Comenzalo en nuestra mente. Seamos proactivos. Tengamos eso del fin en mente. ¿Y por qué nosotros insistimos, acá en el Instituto de Negociación, tanto? Con que debemos trabajar, debemos tener la empática y historia persuasiva. ¿Por qué insistimos tanto en la importancia de tener un proceso? Gente, el proceso da resultados. Y cuando uno tiene algo, un fin en mente, les pido, por favor, tengan en mente el proceso, no el resultado. No el resultado. Diviértanse. Sacrifiquen ese tiempo para crecer con el proceso. El proceso te da progreso. El progreso te da felicidad. El estar focalizado y tener en mente un resultado es bueno, pero cuidado. Te da ansiedad, te da nervios. No te hace trabajar tan bien como te hace trabajar cuando ustedes se focalizan, todos nos focalizamos en el proceso. Por eso insistimos, tu proceso que da resultado, busca el aporte, el ejercicio que vas a llevar adelante, para tener claro tus objetivos, pensar qué objetivos vas a tener. Entonces, a empezar a armar y empezar a armar, en base a eso, imagínate cómo vas a trabajar para adelantarte, para llegar. Como por ejemplo, esto es lo que yo les digo, la empática historia persuasiva, es necesario entender y descubrir en el otro individuo. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Estoy trabajando en un proceso. El proceso es lo que da resultados. El resultado no es únicamente lo que yo quiero lograr, sino que tengo que ver y tengo que empezar a buscar eso. Durante el proceso yo tengo que divertirme, tengo que ver y eso es lo que es clave. ¿Por qué? Porque el proceso me da la posibilidad de decir, bueno, estoy avanzando. Al final del día, ¿cuántos tenemos resultados? En muchas negociaciones, mira, hoy cerramos una negociación con un cliente que hace, no sé, hace tres, cuatro semanas, tres, cuatro semanas y les digo, se empezó la negociación empezó en un número y hoy cerramos mil veces más alto. Mil veces, o sea, mil veces más alto. Entonces, eso te llama, eso llama la atención como muchas veces los tiempos, pero tenemos que pensar, tenemos que pensar, tenemos que trabajar para ir avanzando. ¿Por qué? Porque busco el proceso, busco comprender, busco entender, busco cuál sería la oferta, busco pedir, busquen seguir el proceso, no solo el resultado. En mente, si tengo algo, pero fundamentalmente en mi mente tengo que seguir ese proceso. Entonces, no se olviden, en parte de la historia persuasiva está el libro, todos ustedes ya lo tienen. Mientras la gente entienda mejor que tener un simple proceso es mucho más importante que leerse 20 libros y no tener ningún proceso, es cuando la gente va a empezar a ganar. De ahí vamos a primero lo primero. Tenemos que prestar mucha atención en esto porque la solución está en tus manos. Primero tenés que comprender y no perder el control de tu proceso. Primero lo primero. Cuando estamos negociando, primero lo primero. ¿Cuál es la parte? ¿Qué es lo más importante? No te olvides. Lo más importante no es que adivines al otro, pero no es que esto. Lo más importante es que verifiques, que tengas la mentalidad de investigar. El negociador es una persona que investiga. Y, por ejemplo, les digo, cuando estábamos investigando hoy no podíamos adquirir información de esta gente. Imagínense para que hayamos incrementado el 1500%. Y fue una cuestión de ir trabajando, ir conociendo y entendiendo. Y ellos están contentos. Ellos están muy contentos. ¿Por qué? Porque cerramos esto y mi cliente va mañana. Mañana tengo que estar con él. Vamos a cerrar. Pero pensá en eso. Durante el proceso, te juro, hubo momentos en que mi cliente decía, no, bueno, bueno, yo tengo que cerrar. No, pará. Pará si estás haciendo las cosas bien. No te olvides. ¿Quién de ustedes no tiene esa sensación de que tengo que hacer? La emoción juega parte. Y cuando hablamos primero, lo primero es tener mi proceso. Si yo tengo mi proceso, si yo sé, si yo soy proactivo en mi proceso, yo puedo canalizar esas emociones, dejar que surjan, porque es bueno que surjan, pero canalizarla y seguir. Acuérdense, el resultado está en tus manos. En cada uno de ustedes. Búsquenlo. Está ahí el resultado. Búsquenlo en el libro, página 53. Hay que seguir analizando, hay que seguir trabajando, porque está el proceso lo que nos da. Y el proceso nos genera hábitos. Nuestras emociones. Y sabés que muchas veces, y esto me gustaría comentárselo, muchas veces, no damos cuenta que no, no damos cuenta o no creemos que nosotros podemos decirle a una persona, mirá, sabés que en este momento no estoy bien, porque acabo de tener un accidente mientras estaba manejando para acá y estoy un poco nervioso. ¿Por qué no? Muchas veces te sirve poner una excusa y ser de frente. Mirá, acabo de tener una discusión, tuvimos un problema muy serio. Pasó esto, esto, lo otro. Entonces quiero disculparme si me notas un poco distraído. No, yo puedo decir esas cosas. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo ver al otro pequeños detalles míos que te va a ayudar. A todos nos ayuda. Entonces no nos olvidemos de eso. Son pequeños secretos que no nos hace falta ser perfectos. Nadie es perfecto. Y si vos esperás que el otro sea perfecto, vos estás equivocado. ¿Y a dónde vamos con esto? Vamos justamente a repasar esto, a ver que si las cosas están en mis manos, si yo sé que tengo, que yo soy proactivo, ¿no? Soy proactivo, estoy avanzando. Siempre, en toda negociación, voy a comprender. Tengo ese proceso. Busco ese proceso. Comprender, planear y cerrar. ¿Para qué? Y porque estoy buscando justamente primero lo primero, ser proactivo con el fin. Yo tengo un fin en la meta. El fin es usar el proceso. El fin mío es usar el proceso porque yo sé que el proceso me da resultados. no a la inversa. Y se lo llevo porque Steve Cosby lo usa muy bien. Quiero que aprendamos de él. Que veamos cómo nosotros podemos utilizar estos hábitos para ser excelentes negociadores. para nos cuenta cómo siendo excelentes negociadores, también somos excelentes ejecutivos, excelentes managers, excelentes líderes. Justamente buscando esa parte. Tenemos que buscar comprender, planear y cerrar. Eso es lo que estamos buscando. Comprender. Yo quiero comprender al otro. Quiero comprender, quiero ver, quiero ver quién es mi equipo. comprendamos al equipo, planeemos por él, hagamos propuestas, discutamos propuestas, mostremos propuestas, pidamos, llevemos a la gente a la acción. Pedir es lo que lleva a la acción. Y ojo, no pidas para que te den. Pedir como parte del proceso hay una gran diferencia. Muchos se creen que pedir es para que me den. No, no. Pedir es para que te den. Pedir es para encontrar objeciones. Pedir es para ver cómo reacciona. Pedir para ver si estamos en un proceso de comunión o no, o no hay nada acá. Pedir es que vamos a avanzar. Pedir es ver si realmente me interesa trabajar con el otro. Y de ahí cerramos. Y de acá, fíjense, acá está el famoso Steve Covey. Él hizo este término. Pensar en ganar, ganar. En la interacción humana. Terminamos la interacción humana. Dice dos personas como resultado. Ambas deben buscar esa diferencia. Deben tratar de buscar ese ganar, ganar. No es ganar, perder o perder, ganar. O pierdo, pierdo. Sino tengo que buscar hacer un trato donde todos, donde todos, todos los individuos pueden beneficiarse. El beneficio tiene que ser de ambos. ¿No? Y no excluyamos a nadie en el éxito de llevar adelante esto. A mí me encanta esto porque todo el mundo siempre pensamos que esto, el ganar, ganar, es de Harvard. Y no, fue de Steve Covey. Y él lo saca como cinco años antes. Una cosa así, o tres años antes, una cosa así. Es espectacular. Es espectacular. Yo creo que tenemos que aprender cómo todo lo que estamos buscando acá es ser mejores líderes. ser gente que escuche mejor, ser gente que maneja mejor las emociones, ser gente que maneja mejor los equipos. Tenemos que hacer, ser gente que sabe pedir lo que nos corresponde, cómo lo podemos, cómo, y es más, y muchas veces tenemos que armar, ¿no? Tenemos que armar el paquete para demostrarles, para mostrarles a ellos cómo puede ser el paquete y cómo podemos llevar adelante el paquete, ¿ah? Y acá, los guiones, ¿por qué el guión para ganar, ganar es tan importante? Si yo tengo un ganar, ganar, ¿por qué el guión es tan importante? Miren, muchas veces la táctica, la estrategia que estamos siguiendo se lleva adelante con un guión. armamos el guión de la negociación y el guión de la negociación lo que nos permite es ver, poder verlo con perspectiva y yo lo explico en el libro, en página 230, de poder entender realmente cuáles son esos puntos. ¿Saben lo que más vas a aprender acá? Vas a aprender las estupideces que estás por decir y que no te hacen falta decirlas. Acordate de lo que te digo. armó un guión en la próxima negociación armó un guión y te vas a dar cuenta la cantidad de estupideces que vas a decir y vas a decir no, no puedo decir esto, no puedo decir esto, pero las decimos, las decimos y genera rencor y genera bronca y van y vienen y van y vienen. Nos olvidemos, trabajemos para aprender a no decir eso, trabajemos para aprender a no. y cómo lo trabajamos armando guiones, planea tu guión, establece tu marco, hace tu marco y ese marco es donde uno lo establece y uno empieza a trabajar en el ganar-ganar. Se trabaja desde ahí, se gana desde ahí, se ven los errores desde ahí, empecemos a estudiar todo, empecemos a darnos cuenta, eso es lo que nos da la gran ventaja. Si no están suscriptos acá en el canal, en el canal, por favor, suscríbanse ya. Seguimos, ¿cuál es esta nueva forma? Cuando hoy nos damos cuenta que hay tantos cambios, que estamos como líderes, nos enfrentamos a tantos cambios con el internet, el internet que hoy en día cualquiera de ustedes tiene más información que tenía el presidente de los Estados Unidos en los 90, en un teléfono, pues tenemos información de todo, de todo y crece abismal. Eso es lo que genera que hoy en día tenemos que cambiar, tenemos que darnos cuenta, tenemos que seguir la nueva fórmula, esa es la nueva forma, la nueva forma es justamente es comprender, siempre tengo que comprender como una fórmula, comprender al otro, inviertan tiempo y se los pongo en una gráfica para que lo vean, comprendan, inviertan el tiempo en comprender al otro, en comprender al otro, paga muy bien, la gente que no comprende al otro y la gente dice pero él se arrojó con esta otra que con mi competidor y cómo hizo, porque yo no, vos le quisiste vender, ese es el problema, el que te quiere vender ¿qué hace? Rajas, pero el que te quiere, el que te quiere explicar, el que te quiere mostrar, el que te quiere ayudar, el que quiere comprenderte, ¿qué haces? vos empezás a comprenderlo a él, el secreto está, y esto lo dijo Steve Cosby, el secreto está, busquemos comprender para ser comprendidos, busquemos, mi nombre es Pablo Linzwein, experto en negociación, soy el fundador, CEO del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh, autor del libro Nunca temas negociar, estudié en Córdoba, Argentina, de ahí me fui a Inglaterra, estudié en Inglaterra, en la Manchester Metropolitan University, el Business School, y de ahí me vine acá a la escuela de Derecho de Harvard, creo que más importante es participar en más de 10.000 negociaciones, y acá tienen Google, BIMBOOK, BBA de España, etcétera, etcétera, he ganado más de 500 millones de dólares en negociaciones y ventas para mis clientes, ayudando justamente a ejecutivos, ¿no? Acuérdense, tengo que ser proactivo, ¿no? Tengo que buscar ese ganar-ganar, tengo que tener algo en mente, tengo que identificar mis objetivos, y vamos a la quinta, buscar primero entender, después ser entendidos, esto vale muchísimo, tenemos que trabajar siempre, busquemos primero entender, entender para ser entendidos, y acá donde tiene un juego invalorable el hecho de saber utilizar la empatía, para todos ustedes que no están practicando empatía, que no la están utilizando, llegó el momento, llegó el momento de saber utilizar empatía y saber utilizarla para aplicarla y saber utilizarla cuando alguien nos quiere usar empatía o un engaño de empatía con nosotros, porque la empatía también puede ser peligrosa si no la sabemos usar o si no sabemos cómo se utiliza, y hay una masterclass donde yo hablo todos los problemas que tiene la empatía, pero acá tenemos que darnos cuenta que yo con empatía puedo ir a descubrir a la persona, la empatía es algo muy bueno y tenemos que utilizarla, hay algo, una frase de Carl Rogers que dice la empatía es el esfuerzo de los oyentes para escuchar a la otra persona de manera profunda, precisa y sin prejuicios, entonces yo te pregunto, vos estás escuchando sin prejuicios, ¿ah? ¿por qué tenemos tantos prejuicios? ¿por qué pensamos? hay un ejemplo que me gusta decir, ¿qué pasa cuando estás manejando y ves a alguien que pasa en el auto y pasa la luz en rojo? ¿no? estás manejando y pasa el semáforo en rojo, ¡guau! ¡qué animal! ¡qué bárbaro es! ¿y cómo va a ser eso? queda enseguida nomás, enseguida nomás lo atacamos, es un asesino, todo, pues pasó la luz en rojo, pasó la luz en rojo, pero ¿qué pasa cuando vos la pasas en rojo? ¿qué pasó ahí? ¡oh! un árbol te topó la vista, ¡ah! ¡oh! te pasó esto, ¡uh! no la viste, pero no sos un asesino, ¿no? entonces, ¿por qué tenemos tantos prejuicios al negociar? al ser ejecutivos de más alto nivel como lo estamos entrenando ahora, tenemos que darnos cuenta de no caer en esas trampas y buscar ese nivel, buscar el nivel de que nosotros sí tenemos la posibilidad de jugar alto, sí tenemos la posibilidad de darnos cuenta de que con empatía vamos a descubrir al otro, voy a descubrir voy a entender voy a ver voy a ver voy a andar profundo comprender para que ellos me comprendan la mejor forma de hacer preguntas con empatía en el libro nunca temas negociar tienen una sección con todas preguntas con empatía ¿no? ¿cómo las utilizo? ¿cómo las uso? tenemos que seguir buscando tenemos que seguir usando todo eso el sistema una de las cosas el sistema de negociación el sistema de interacción humano no cambió podemos interactuar un poquito más a través de internet con una historia yo puedo descubrir al otro muchas veces cuando me presento con esa con la empatía yo puedo contar una pequeña historia y muchos de ustedes han visto Mr. Bank una película de Walt Disney que la hicimos acá donde yo les explico cómo Walt Disney descubre pero claro uno cuenta una pequeña historia porque la historia estamos cableados para entender al otro estamos cableados como seres humanos para sentir lo que siente el otro entonces si yo te cuento una historia hay una comunicación mucho más especial que si yo te cuento datos estos blancos no, no, no la historia te lleva no me quiero extender ahí porque tenemos bastante y quiero que ustedes puedan decir bueno cuáles son los hábitos de hoy que voy a poner en práctica mañana cómo voy a utilizar cada uno de estos acá en el Comprender Planes y Cerrar y en mi vida personal cada uno de ustedes tiene que mejorar tenemos que mejorar es ser un buen negociador es una búsqueda constante de la perfección y no se llega nunca pero no quita que la búsqueda no sea lo que lo que vale el proceso es lo que vale no el resultado los resultados siempre vamos a obtener resultados favorables si sabemos seguir el proceso y entrenarnos una y otra vez en el proceso bien y de acá vamos a dónde vamos al punto número 6 sinergizar tenemos que sinergizar tenemos que buscar tenemos que trabajar en todo eso eso es lo que nos ayuda entonces busquen tener sinergia uno más uno cuando somos buenos puede ser tres puede ser cuatro puede ser uno más uno es cuatro es dos no no siempre el liderazgo tenemos que buscar transformar no estamos buscando que la otra persona obtenga información estamos buscando que la otra persona entienda y obtenga una transformación de lo que estamos buscando esa transformación no vale dos vale más vale tres vale cinco vale diez no sé cuánto vale la sinergia estamos haciendo estamos poniendo dos personas estamos poniendo estamos trabajando con mi héroe el héroe la persona más importante estoy analizando lo que dice estoy analizando lo que no dice para qué para poder generar sinergia sinergia quiero buscar sinergia quiero quiero poder entender cómo está actuando el otro para poder llevar todos elevarnos hacia arriba eso es la esa es la misión de cada uno de ustedes cada uno de ustedes tiene una misión todos los días de ser mejores médicos mejores abogados mejores contadores mejores profesionales mejores gerentes y cada una de estas palabras cada una de estas cosas dice muchísimo al momento de buscar sinergia al momento de de trabajar al momento de ayudar a otra persona no lo tenemos que hacer y tenemos que tenemos que buscar tenemos que buscar lo que dice porque es importante pero también es importante lo que no dice cuántas veces ha descubierto cosas porque no lo dice cuántas veces no dijiste vos algo porque tenés miedo que el otro se dé cuenta que vos lo querés dígame la verdad cuántas veces te has dado cuenta que no decís lo que querés porque tenés miedo a que si lo decís valga más si decís que te gusta esto que querés esto vale más o no y nos pasa todo eso vale más cuando entonces investiguemos veamos ahí veamos cómo es investiguemos cómo es está en la página 34 pensá en esa parte del libro ¿no? del libro de nunca temas negociar y el libro está en audiolibro lo pueden conseguir en amazon.com y el suplemento está espectacular y si usted obtiene el libro por favor vayan acá a amazon escriban ¿no? escriban un comentario donde lo escriben justamente acá escribí mi opinión escribí nos da 5 estrellas y me mandas una foto acá me mandas una foto a mi teléfono personal 412-915-5483 todos mis clientes lo tienen ustedes también lo tienen no tengo ningún problema en lo que yo pueda ayudar pero mandame una foto y nos juntemos nos juntemos a tener una charla uno a uno porque puedo si yo entiendo y escucho mejor qué tipo de negociación qué tipo de cosas negocias o qué tipo de profesión tienes yo te puedo dar una mano y ahí vamos a el número 7 gente el número 7 es mi favorito es mi favorito y saben quien lo dijo lo dijo Abraham Lincoln Abraham Lincoln nos dijo si yo si a mí me da 6 horas pensemos si yo te doy 6 horas para para cortar un árbol ¿qué haces? te tomas 4 para afilar el hacha eso es lo que dijo Abraham Lincoln afila la sierra ¿cómo podemos hacer para afilar eso? justamente la forma de afilar esto es a través de comprender yo tengo que ir a comprender tengo que escuchar tengo que entender tengo que ver los sentimientos tengo que empezar a trabajar en eso en vez de ir muy preocupado en mí mismo voy más preocupado en Alicia voy más preocupado en Jorge voy más preocupado en Carlos en César le hago una pregunta escucho comprendo llevo el tiempo y hago en la negociación de hoy que les comentaba dice le dije dos veces ¿cómo se supone que podemos hacer eso? ¿cómo se supone que podemos hacer eso? ¿cómo se supone sin nada? sin nada la persona pensaba oh bueno qué sé yo y bueno y se puso a explicarnos a nosotros él subió el precio él subió solo 1500% no 100% 1500% desde de la primera propuesta todo un contrato no y pero y si se fue pero estaba el valor está ahí hay más cosas que mi cliente está dando pero afilemos el hacha afilemos la sierra gente inviertan tiempo ustedes con la con la hojita de la preparación preparándose entendiendo pero preparémonos también para ir a entender al otro el negocio está en entender al otro el negocio está en comprender la empatía tenemos que pongámonos por lo menos escribámosla este para todos para todos los que están siguiendo a Chris Bosch ustedes saben yo lo sigo Chris Bosch extraordinario extraordinario negociador este Chris Bosch acaba de sacar no la saca si esta semana una película sobre táctica empatía táctica ¿no? porque nos damos cuenta cada vez más y más que el gran error no es que grite no es que sea que en negociación no se apaga fuego con fuego no es solo eso el gran error es que no estemos usando la empatía de la forma que hace falta hace falta que la persona se siente escuchada y esté está en nosotros en Asaú por eso en el proceso tenemos que trabajar tenemos que trabajar el proceso y tenemos que cuando uno cierra o está acá en el cierre con un proceso empático cuando uno comprendió todo esto acá en los resultados pues yo me di cuenta que los resultados míos no no le llenan a él o los resultados míos no me llenan a mí no me interesa el acuerdo y no tengo nada que escribir yo no puedo escribir la historia del otro porque yo sé que ya no me interesa pero es mejor saberlo ahí que tratar de forzarme a cerrar algo y después darme cuenta y haber perdido el tiempo las preguntas para prepararse más del 50% no lo hace el solo el hecho de que ustedes armen estas preguntas se tiene una diferenciación extraordinaria en toda negociación en toda negociación en toda persuasión en toda influencia para influir a alguien para tener cualquier charla uno tiene la negociación ¿saben cuándo se da? cuando no nos damos cuenta estamos negociando continuamente por eso para una reunión prepara tus intereses pensá en tus objetivos pensá pensá siempre en que lo hagas ¿y qué estás haciendo ahí? estás afilando la sierra estás afilando el hacha y eso es clave y yo creo que tenemos que respetar el hecho de que estamos aprendiendo todas las semanas a escuchar mejor respetar a ver otras profesiones a conocernos a ver quién quién es quién a qué se dediquen porque ayuda ayuda a darnos cuenta por qué piensa como piensa qué es lo que qué es lo que hace y qué es lo más importante de eso la perspectiva que cada uno de nosotros tiene otra perspectiva que nos ayude a entender nos ayude a entender así que excelente excelente bajá la hoja de preparación imprimí varias hojas lo imprimo siempre lo trabajo lo llevo lo llevo conmigo uno arma esta hoja de preparación y lo que uno obtiene justamente es la posibilidad de lograr de lograr entender de lograr tener esa visión en la cabeza de lo que estoy queriendo lograr y cómo voy a llevar ese proceso ese proceso porque primero tenemos que hacer el proceso pero una vez que hagan el proceso van a ver van a van a ampliar el comprender cuando no van a ampliar hay veces que que está en pedir en el pedir podemos obtener muchísimo jugo ¿por qué? porque pedimos sabiendo que le van a decir que no para investigar más al otro le damos o sea que hay un montón de cosas pero hay que hay que tener eso y fundamentalmente antes de sentarme tengo que saber pongamos en práctica lo que hemos visto trabajemos este cada vez más acá se los muestro si no tienen esta hoja bájenla ya mismo en todos los videos del instituto de negociación al principio está el link o sea que suscríbanse al instituto de negociación en youtube suscríbanse en cada video van ahí y en la descripción y ahí la van a encontrar lo van a encontrar de todos lados donde estén la reunión que estén necesitan algo dicen dame un minuto necesitan necesitan esta hoja dame un minuto alguno de ustedes no tiene youtube en el teléfono todos tenemos en el teléfono youtube vas a youtube buscas hashtag linswine el signo de costo linswine buscas ahí entras a cualquiera de los videos nuestros instituto de negociación más de 1500 oportunidades le vas a encontrar y clickeas ahí baja esta hoja y se lo pasas a quien sea el no prepararse es prepararnos para fallar así que no nos preparemos para fallar un fuerte abrazo un fuerte fuerte abrazo a todos cuídense mucho nos estamos viendo la semana que viene ¿por qué? porque venimos con ese libro ¿cómo negociar lo imposible de la universidad de Harvard? un fuerte abrazo hasta luego hasta la semana que viene gente gracias